Buenas tardes, licenciado Hugo, licenciado Jesús, miren, nos enviaron a los CBT de la zona 023BT la presente correo en el cual a través de él nos hacen saber lo que días anteriores les había compartido en el grupo de WhatsApp acerca de la plataforma para que los jóvenes tengan contacto, en este caso con la representación federal en cuanto a las becas Benito Juárez. Aquí nos solicitan que publiquemos ya esta información y que a partir de este día 7 de mayo al 15 de junio los jóvenes podrán accesar al sistema para en este caso poder recibir información pertinente de su estatus y otros aspectos muy positivos. En la infografía que se maneja de forma habitual o que se está circulando en redes hacen saber que a través de esta plataforma se podrá recibir por parte de los jóvenes una vez que accesen a ella y solicitar la información correspondiente agendar una cita con las oficinas de representación estatal o sede auxiliar de la representación estatal correspondiente y a través de ello recibir una orden de pago correspondiente a los bimestres no ejercidos. Estamos hablando del periodo que comprende el primer semestre del ciclo escolar que estamos hoy cursando este documento que corresponde a los meses de septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Este documento acompaña a ese correo. Aquí nos hacen saber de forma general que ya hubo un acercamiento por parte de las representaciones federales con las estatales. Y en este mismo sentido dan un resumen de lo que hasta ahorita se lleva de avance de aplicación de los cobros por parte de los jóvenes. Sin embargo, hay cierta incertidumbre por parte mía y por parte de varios de nuestros compañeros. Primeramente, se tiene que tener un padrón lo antes posible de los jóvenes que no han podido ejercer sus cobros teniendo su ID. Sin embargo, ustedes tendrán conocimiento que no todos los jóvenes tienen un ID. Bueno, eso ya se vería más adelante. Tener los datos generales del CUR, el apellido paterno-materno, nombre, en este caso el CCT de las instituciones y el nombre de la escuela correspondiente y demás aspectos que corresponden a la unidad de atención por parte de ustedes y aspectos ya más específicos de conocimiento que tenemos que informar a las diferentes instancias como en este caso el número de pagos pendientes en el 2020 y qué bimestre corresponde. Estamos hablando del semestre anterior, que comprende de septiembre-octubre, noviembre-diciembre, dos bimestres. ¿Cuántos pagos pendientes hay de 2021? Es decir, C3, enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio. ¿De acuerdo? Y en este caso, esa infografía es la que nos envían a través del correo que nos dejó apenas ayer. De igual manera, aquí en esta circular que nos hace llegar, en este caso, el director general de educación de CBT y de toda la área de educación media superior, en este caso, nos informa que del 7 de mayo al 15 de junio, los jóvenes entrando a esta plataforma con sus datos básicos de CUR, teléfono y correo electrónico, podrán solicitar su cita electrónica presentándose en la sede correspondiente con credencial con fotografía original y copia y CUR en dos tantos. En caso contrario, presentarse con original y copia de los siguientes documentos, acta de nacimiento, pasaporte, credencial para votar, certificado secundario, documento migratorio, cartilla del servicio militar, constancia de identidad vigente, las que generan el municipio, o constancia por parte de nosotros como instituciones. Bueno, hasta ahí no hay problema. También hay ciertas virtualidades para alumnos que tienen alguna enfermedad o que no pueden ir por privación de la libertad o han fallecido. En este caso, es una tercera persona quien podría ejercer ese derecho de cobro de la misma. De todas maneras, a nosotros nos solicitan para el día 11 de mayo un padrón en cuanto a estos alumnos que no han podido ejercer su derecho a cobro de la beca o beneficiarios. Una vez que le damos clic a la plataforma, pues nos dirige a la página oficial de bienestar, de becas de bienestar Benito Juárez. El acceso al sistema es este. Si uno le da clic, generalmente es una hoja secundaria, viene la información, vienen las bondades de consulta de estatus, solicitud de corrección de actualización y solución de problemáticas que se estén dando. Y en este sentido, es lo que corresponde a la bondad de este programa, esta alternativa de contacto con los alumnos beneficiarios. Si uno le da clic en esa imagen, pues podrá uno accesar a la plataforma colocando el QR o recomiendo del joven interesado. Yo ya había entrado desde el primer día de mayo y los siguientes días a la plataforma. Había ciertos datos no habilitados y otros sí. Entonces, si uno coloca el QR correspondiente de algún joven que de antemano ya sabemos que no ha cobrado, este joven no ha cobrado en los dos primeros de 20 y los tres actuales. ¿Por qué? Porque cuando accesa a la plataforma de bienestar azteca y como perdió su momento acceso al correo y perdió el acceso al teléfono, en la primera instancia se la registró en el CIREL tiempo atrás, pues cuando quiere recuperar contraseña o usuario, pues le reporta aquellos datos ya equivocados, digámoslo así. Y entonces el joven ha hablado y yo también he hablado a la plataforma de bienestar azteca y pues no nos dan forma de resolución de problemas. Nos refieren a la actualización del CIREL, pero el CIREL pues no está sincronizado a este caso a la plataforma de bienestar azteca. Son dependientes, no se puede resetear desde CIREL aquella información alojada en la plataforma de bienestar azteca. Y ellos como entidad privada, pues tampoco tienen una situación, al menos así me lo dejaron ver, de poder modificar esa situación, esa información. Si uno le da accesar a la plataforma, regularmente vienen dos pestañas, información personal, es decir, los datos generales del becario, en este caso el estatus, que es becario de educación media superior, banco azteca, órdenes de pago, pudiera ser la opción para el joven, según esto. Y información de la institución, el joven va en segundo, en este caso, esa información ya tardía, porque el joven va en cuarto semestre, y sin embargo aquí nos habla del segundo semestre. Todos estos jóvenes, que en este caso, este joven Morales Jiménez, se ha actualizado a través de CIREL, y pues se tienen los acusas correspondientes. Entonces, ese es un dato interesante a contemplar. Bueno, si vemos acá, en la infografía, nos dicen que una persona que puede entrar a la plataforma va a poder ejercer su posibilidad de agendar una cita en las oficinas para recibir sus órdenes de pago correspondientes. Sin embargo, aquí no aparece el ícono para solicitar una cita. Entonces, la única alternativa de acceso es aquí, nos dice, ¿tienes alguna duda? O escríbenos. Cuando uno le da clic a ese botón, pues pide otra vez los datos generales, nos solicita al interesado colocar correo electrónico y teléfono celular vigentes. Es decir, pueden ser totalmente nuevos, como pueden ser los que ha estado actualizando el joven a través del CIREL y los momentos que ha tenido también a realizar. Ok. Después colocamos el código postal, el estado, municipio y la localidad correspondiente, los datos generales de la calle y números externo e interno. Aquí viene el problema. Recordemos que la infografía y la circular que se nos están manejando en información general, en redes sociales, aparte de ya bienestar estatal y como federal, es que el joven puede solicitar una cita electrónica. Bueno. Aquí en los programas, el joven va a solicitar educación media superior, que es la que corresponde, en este caso, a nuestro nivel. Y viene la opción de temas a tratar. El primero es solicitud de beca. No es que a través de esta plataforma se solicite ingreso a la beca o al programa, sino simplemente información general. Actualización de correo y celular en el banco de BBVA para los que están originarios de allá de la Ciudad de México. Corrección y utilización de datos del bienestar azteca. Esto es muy interesante. Esto viene a saldar a estos jóvenes que han perdido su correo o celular anteriores. O que en la plataforma del bienestar azteca, cuando quieren recuperar contra el síndo usuario, aparecen datos que ya no son válidos para el interesado. Teóricamente, esa sería la opción. Pero, reitero, aquí lo que nos están solicitando es que el joven que no esté, o no haya podido ejercer su derecho a la beca, puede solicitar o agendar una cita, en este caso con ustedes, como representación estatal. Luego viene el registro a la APS del bienestar azteca. Información de entrega de avisos de cobro impreso. No sé a qué haga referencia. Información puede ser quién me la entrega, cómo hay que generarla, etc. Problemas con pago de la beca. No sé si en ventanilla, no sé si porque el orden de pago ya no es vigente, no lo sé. Renuncia al programa, información sobre el CIREL, reporte de uso inadecuado de la beca, denuncia al servidor público, inconformidad con el plantel educativo, sugerencias al programa, otro motivo. Es decir, es como un buzón de queja. Entonces, esa situación, por eso yo les solicitaba información de principio, que nos orientaran al respecto, pero pues no ha sido así. En ese sentido, sentido para la agenda o de la cita vía esta plataforma, yo la pregunta que tengo es ¿cuál es la buena? ¿Qué alternativa tenemos para orientar a los beneficiarios? Información sobre el aviso de cobro impreso, problemas con pago de beca, ¿cuál es la opción? O, acá, otro motivo. ¿Cuál sea la información? Se selecciona y en este campo dice, escribe tu solicitud o duda, el joven tendrá que colocar ahí la información. si fuese esta de corrección y revisión de datos, especialmente he perdido mi celular, he pedido acceso al correo electrónico, y sin embargo, les envío los datos para que actualicen mi información para yo recuperar usuario y contraseña en bienestar astral. Ese podría ser el discurso, pero, si el joven no ha cobrado y su situación es la que les estábamos hablando respecto a que no han podido cobrar y requieren mejor agendar, como viene en la infografía y en los videos también que se están ya compartiendo por la federación y por la entidad estatal, la cita y el poder ejercer o el recibir esos medios de cobro, cuáles son, cuántos son, en dónde se puede alojar. Está bien que nos vamos a nosotros a enviar a nuestra, en este caso a la supervisión escolar, un padrón, el siguiente, por ejemplo, donde coloquemos los datos del alumno, nombre progresivo, apellido paterno, materno, nombre, correo electrónico, celular, en este caso información nuestra o para nosotros, de ubicación de qué grado va el joven, en este caso número de pagos pendientes, de acuerdo al año, en este caso 2020, son dos, y en este caso 2021, que son, que son este, tres, ¿no? Entonces, aquí el problema está, esto es lo de menos, ¿a quién se los hacemos llegar? A la supervisión escolar, ella a ustedes, o a ustedes y ustedes se lo envían a la representación estatal y viceversa, ese es el mecanismo del cual yo tengo duda también, ya que una vez que el joven ya coloque esta información, pone enviar, hasta hace unos días, este icono de enviar estaba traslucido, así no estaba habilitado, bueno, entonces el joven enviará y después ya podrá salirse de aquí de la petición, de la información, refiero otra vez al inicio y simplemente salir, si al correo electrónico y al, este, al teléfono celular les van a enviar la cita o agenda, perdón, cita agendada vía en formato PDF o cómo va a ser el mecanismo, porque aquí la circular así lo expresa, que tendrá el joven que solicitar su beca, su medio o de cobro imprimiendo, en este caso la cita, ¿de acuerdo? o llevarla en digital con la información. No sé si, si quede claro y si le he solicitado un maestro, digo, licenciado Hugo, licenciado Jesús, este, la atención a la, a la presente petición. Muchas gracias.